¡Suscríbete al canal! Y es eso lo que vamos a tratar acá. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no te olvides de compartir. Y sin más que agregar, ¡así comenzamos! La temible leyenda del Golem de Praga El Golem es un ser que fue moldeado en barro y que luego fue animado mágicamente por una palabra secreta que forma parte del mundo de la Kábala. La leyenda por excelencia acerca del Golem lo relaciona con el rabino Yeduda Lou B. Becadel que vivió en Praga a mediados del siglo XVI. Yeduda Lou era el hombre más sabio de todo el barrio judío de Praga. Como buen rabino, conocía a la perfección el Tabú, pero dominaba también la Kábala, las matemáticas y la astronomía. Según cuenta la leyenda, poseía además grandes conocimientos mágicos, motivo por el cual el emperador Rodolfo II le apreciaba muchísimo. Un día, tal vez para probar los límites de su propio poder, el rabino creó un servidor de nombre Golem. Golem significa tonto. Lo moldeó en arcilla con mucho esmero. Y para darle vida, introdujo en su boca un trozo de pergamino con el nombre secreto de Dios grabado. En ese momento, el golem abrió los ojos y movió lentamente sus extremidades. Este ser, creado por el rabino, tenía mucha fuerza. Una fuerza inigualable, pero no poseía capacidad de hablar y se comportaba más como un zombie que como un ser vivo. No comía, bebía ni dormía, pero realizaba duras tareas sin cansarse y obedecía todas las órdenes de su creador. Si alguien le hubiese preguntado al rabino en esos tiempos si este ser tenía alma, seguramente habría respondido inquieto que probablemente no. Antes de cada sábado, día de descanso obligado para los judíos, el rabino le quitaba el pergamino de la boca al golem, devolviéndole su inmovilidad original, estado que no abandonaba hasta que se realizaba la operación inversa. Pero un día el rabino olvidó extraer el pergamino de la boca del golem antes de dirigirse a la sinagoga para oficiar el sábado. Cuando ya se disponía para iniciar la ceremonia, aparecieron varios de sus vecinos aterrorizados porque el golem había enfurecido y destrozaba todo lo que caía en sus manos. El rabino corrió a través de los estrechos callejones de la judería en dirección a su casa. Al llegar, encontró todas sus pertenencias tiradas por el suelo, mesa de trabajo, estaba partida a la mitad, las estanterías volcadas, preciosos recipientes de cristal habían sido rotos en mil pedazos y antiquísimos libros de su biblioteca carecían ahora de la mayor parte de sus hojas. El desorden del interior de la casa resultaba pavoroso, pero lo peor aguardaba al rabino en el patio de atrás. Sobre la hierba yacían muertos sus queridos animales, todos asesinados por el golem, que todavía están allí enterrados, según cuenta la leyenda. Y en aquel momento se disponía a arrancar uno de los árboles del patio. Recordemos que tenía mucha fuerza. El rabino se acercó al golem, le miró fijamente a los ojos y la criatura quedó inmóvil, como hipnotizada, por la fuerte mirada del rabino, momento en el que aprovechó para extraer el pergamino mágico de la boca de la criatura. El golem cayó entonces al suelo, convirtiéndose otra vez en una inerte estatua de arcilla. Nunca más volvió el rabino a dotar de vida a su obra. Según la leyenda, esta figura de barro fue guardada en el desván de Sinagoga Viejo Nueva de Praga. Y allí sigue todavía, que es la imagen que están viendo. Al parecer, la atribución al rabino de la creación de este golem se produjo en el siglo XVIII, a partir de leyendas similares acerca del mismo tema. Sin embargo, a pesar de ser la versión más reciente del mito, es la única que ha alcanzado difusión universal, siendo incluso recreada por Borges en un poema. Su fama probablemente se deba a la adaptación cinematográfica realizada en 1920 de Paul Wenner, si lo dije bien, y la otra de Giuseppe Gustave, perdón, May Ring, de 1915, que son las imágenes que están viendo en pantalla. Y la de 1915, la trama es más orientada al rabino que al propio golem. En fin, sea como fuere, es un tema muy interesante. ¿Vos qué opinás? Y bien, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido que compartas con tus amigos, así me ayudas a crecer y cada vez serán más interesantes los videos. Puedes pegarte una vuelta por el canal, vas a encontrar seguramente alguna que otra cosa que te pueda interesar. Recuerda que es un canal muy random, en el cual mayormente trato temas de terror, leyendas urbanas, cosas como esas. Pero también me tiro un poco para lo que es alguno que otro de sketch, etc. Y si te gusta el rock, el metal, te podés ir a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente algo también te puede interesar, como también en territoriorock.com. No olvides de seguirme en mis redes sociales, que soy muy activo en Instagram. Así que nada, empezamos el 2020 con todo, gente. Así que muchas gracias por al aguante y nos estaremos viendo en otros videos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias!